Lo primero que debemos hacer para crear nuestro propio horario es su diseño y su forma. Para ello, y dejando cierto margen, escribimos una casilla llamada hora-día, en las celdas de abajo de esta escribimos las horas y a su derecha los días. Un truco es, escribiendo el primer día, lunes, y arrastrando la celda cinco espacios hacia la derecha, conseguiremos que se escriban automáticamente todos los días hasta el viernes. Debajo de la casilla hora-día iremos escribiendo, además, las horas correspondientes a las clases, salidas y recreos de nuestro horario escolar. Cada uno, por tanto, deberá escribir las horas de sus propias clases, de sus propios recreos y de los distintos intervalos de tiempo. Una vez que hemos escrito las horas y los días, ya tenemos lo que viene siendo la estructura del horario. Lo que haremos ahora es formatear todas las celdas de las horas, ya que aparecen con horas, minutos y segundos. Lo seleccionaremos en tiempo que solo marque las horas y los minutos. También lo que haremos será alinear, es decir, centrar todo lo escrito, ya que así queda de una manera mucho más limpia, y seleccionar los bordes del horario, ya que al imprimir la hoja de cálculo no salen. Pondremos un borde fino para todo el horario y un borde grueso para aquellas zonas de las horas y de los días, para que quede marcado que son límites. También, tanto horas como días, su letra se pondrá negrita. Una vez tengamos la forma del horario, el siguiente paso es rellenarlo. Empezamos a rellenarlo, sin embargo, podemos llegar a algún momento en que una asignatura no quepa en la propia celda. Para ello, debemos ir a Formato, Columna y modificar el ancho de columna. El ancho idóneo es 3. También podremos modificar las filas horizontales, su altura y ponerlo en 5 para que así no quede tan apretado. Lo que haremos a continuación será alinear verticalmente todo el escrito, para que de esta manera no quede tan ni encima ni debajo de la celda. En las casillas de recreo y de salida lo que podemos hacer será unificar las celdas para no escribir recreo 5 veces ni salida y que quede de una forma muchísimo más limpia. También, por último, podremos borrar los bordes de aquellas partes del horario en las que no hay clase. Lo que iremos haciendo a continuación será ir rellenando cada una de las casillas con la asignatura correspondiente. Escribimos la asignatura una sola vez y en el momento en que lleguemos a una hora en la que no hay clase, pues la podemos rellenar de un color sólido, como en mi caso, sexta hora de lunes en negro opaco. Seguiremos rellenando cada una de las celdas y en el momento en que lleguemos a una hora que ya hemos tenido, como es el caso de Marte, segunda hora de biología, podemos utilizar la barra de fórmulas igual a la C3, a la otra celda donde hay biología, y se escribirá también. Sin embargo, en el momento en que asignamos un color a biología, esto no se ve afectado en la otra. Es por ello que os recomiendo copiar y pegar cada una de las celdas con su color correspondiente y quedará mucho más fácil y mucho más rápido. Lo que hacemos es asignar a cada asignatura un color correspondiente, cada uno a su gusto, pero mejor colores distintos, ya que así queda más ordenado y más claro, e ir copiando y pegando en las horas correspondientes. En el momento en que lleguemos a dos horas seguidas de la misma asignatura, podremos unificar las celdas y, como está alineado, se situará en el centro la asignatura escrita. Los bordes también podremos asignarles un color propio para que quede aún más marcado que son bordes, tanto a las horas como a los días. De esta manera tendremos nuestro horario confeccionado y listo para imprimir. ¡Gracias! 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 Gracias!